Hola, namasté. Yo soy Pia y estoy feliz que estés aquí en mi canal para realizar esta práctica corta, un slow flow. Vamos a movernos suave y aquí en este hermoso lugar. Vamos a iniciar en postura del niño. Pueden traer sus pies juntos, rodillas separadas. Nos sentamos encima de los talones y de ahí empezamos a llevar la cabeza hacia el mat. Podemos poner un puño encima del otro y descansar nuestra frente encima de las manos para mayor apoyo. Extender las manos y dejar la frente completamente en el mat. Cerramos los ojos. Empezamos a conectarnos con nuestra respiración, inhalando profundo por la nariz y exhalando profundo por la nariz. Aterrizando en este momento presente. Si nuestra mente nos ha estado llevando al pasado o al futuro. Permitámonos a través de la respiración estar en este momento, en este preciso momento. Soltando en el mat todo aquello que quieras soltar. Sintiéndote también más ligero, más ligera con cada exhalación. Si tenías la frente encima de tus puños, empiezas a extender tus manos. Hacia el frente. Y de ahí empieza a empujar las manos hacia abajo, alzando un poco los brazos. Empújalas ahora hacia adelante para llevar esas caderas mucho más cerca a tus talones, lo más que puedas. Y sentir el estiramiento. Los brazos también se empiezan a activar al empujar las manos hacia abajo. Inhalamos. Empezamos a irnos hacia cuatro apoyos. Arqueando la espalda, mirando hacia arriba. Y en la exhalación volvemos a postura del niño. Una exhalación larga. Inhalamos. Cuatro apoyos. Arqueando la espalda, mirando hacia arriba. Exhalando. Niño. Vamos a repetirlo tres veces más. Inhalando, arqueando la espalda. Moviéndonos despacio y con la respiración. Exhalando. Niño. Inhalando. Cuatro apoyos. Arqueando la espalda, vaca. Exhalando, niño. Y una vez más. Inhalando. Y exhalando. Te quedas en postura del niño. Unos segundos más. Empiezas a meter los dedos del pie, volver a cuatro apoyos. Alzas las rodillas. Empujas las manos hacia adelante. Llevas el pecho hacia tus rodillas. La cadera apunta hacia arriba. Y empezamos a extender la pierna derecha. Inhalando. Exhalando, doblas esa pierna derecha. Y ahora extiendes la izquierda. Y empiezas a moverte suavemente. Como si estuvieras montando bicicleta. Pedaleando un poco las piernas. Muévete despacio o a tu ritmo con la respiración. Pero no queremos movimientos rápidos en este momento. Muévete un poco como quieras. Puedes mover la cadera. Los hombros un poco. Mirar si puedes llevar tu pecho un poco más hacia tus rodillas. Hacia tus piernas. Si se empieza a redondear tu espalda. Recuerda que igual puedes mantener ambas rodillas dobladas. Ya que vamos a doblar ambas rodillas. Miramos hacia adelante. Nos vamos como a una postura de la tabla. Doblamos o ponemos las rodillas en el mat. Y vamos bajando suavemente. Apuntando los codos hacia atrás. Aquí esta mata está en el camino. No importa. Para dejar nuestro pecho en el mat. Hombros se mantienen hacia atrás. Lejos de las orejas. Codos apuntados hacia atrás. Inhalamos para una cobra. Volvemos a cuatro apoyos. Y de cuatro apoyos vamos a postura del perro. Mirando hacia abajo nuevamente. Yo me voy a correr un poco hacia atrás. Para no interferir con la mata. Inhalamos. Volvemos a postura de la plancha. Ponemos las rodillas abajo. Manteniendo el abdomen bien firme. El ombligo hacia adentro. Bajamos suavemente hacia el pecho en el mat. Hombros de atrás. Inhalando una pequeña cobra. Y exhalando. Perro mirando hacia abajo. Y vamos a repetir este flow tres veces más. Inhalamos. Plancha. Exhalamos. Chaturanga. Inhalando. Cobra. Y exhalando. Perro mirando hacia abajo. Inhalando. Plancha. Exhalando. Chaturanga. Esos codos bien cerca al torso. Apuntando hacia atrás. Inhalando. Cobra. Mantén esos codos cerca al torso. Y exhalando. Perro mirando hacia abajo. Y una vez más. Inhalando. Hacia adelante. Exhalando. Al bajar. Inhalando. Cobra. Y exhalando. Perro mirando hacia abajo. Y te quedas ahí en perro mirando hacia abajo. Recuerda. Puedes doblar las rodillas. O extenderlas. Pero llevando esa cadera hacia atrás y hacia arriba. Que esos huesitos o esos isquiones donde nos sentamos apunten hacia el techo. La espalda está extendida. Respira ahí. Por la nariz. Inhalando profundo. Exhalando profundo. Traes tu pierna derecha hacia arriba. Inhalas. Y en la exhalación empiezas a doblarla. Inclinarte hacia adelante. Rodilla hacia el pecho. Para poner ese pie entre las manos. Si no lo logras. Lo pones en la mitad de camino. Y te ayudas con la mano. Te paras para guerrero 1. Talón izquierdo abajo. Inhalas. Palmas juntas. Respira. Mira si puedes doblar un poquito más la rodilla derecha. Y llevar esa cadera más abajo. Yo voy a correr el pie más atrás. Tú también vas viendo tu distancia. Que te quede cómoda. Que esa rodilla quede encima del talón. Inhalas ahí. Exhalas. Abres a guerrero 2. Brazos abiertos. Alineados con los hombros. Brazos firmes. Sigue con esa rodilla encima del talón. Y empujándola un poco hacia atrás. Abdomen firme. Vamos a sostenerlos por unos segundos más. Trabajando aquí la resistencia. Esa fortaleza en ese músculo. Y trabajando en la mente. Porque a veces queremos salir rápido de la pose. Una inhalación más. Exhalas. Pones tus manos abajo. Y vienes a perro mirando hacia abajo. Dos respiraciones. Antes de hacer el otro lado. Pierna izquierda arriba. Inhalas. Exhalas. Rodilla hacia el pecho. Pones el pie entre las manos. Y te paras para tu guerrero 1. Vas a llevar tus palmas juntas. Llevas esa cadera hacia abajo. Doblando esa rodilla. Sintiendo ese músculo activo. Ese cuádricep. Abrimos hacia guerrero 2. Brazos abiertos. Firmes. Recuerda que puedes llevar el pie más hacia atrás. Para inclinar. O doblar un poco más esa rodilla. Llevar esa cadera más hacia abajo. Respira. Resiste la tentación de salir de la pose. Siente el quemonazo en tu pierna. Estás creando fortaleza. Inhalas profundo. Exhalas manos abajo. Vas a llevar las rodillas al piso nuevamente. Exhalas para una chaturanga. Inhalas para una pequeña cobra. Y exhalas. Perro mirando hacia abajo. Dos respiraciones. Empuja las manos hacia adelante. Extiende esa espalda. Extiende la parte de atrás de las piernas. Los talones no tienen que tocar el piso. Recordando la opción siempre de doblar las rodillas. Me gusta recordarlo. Y ahora traes el pie derecho entre las manos y te paras mirando hacia el lado izquierdo de tu mat. Vas a apuntar los pies en diagonal hacia afuera. A doblar las rodillas. A doblar las rodillas. Empujarlas hacia atrás. Siempre en la misma dirección de los dedos del pie. Abdomen bien hacia adentro. El ombligo como si quisiera ir a la espalda. Llevas esa cadera más hacia abajo. Casi que estés en ángulo de 90 grados. Y traes tus brazos hacia arriba. Inhalas, aprietas esas piernas como si quisieras llevarlas juntas sin subir la cadera. Sintiendo esa fuerza en los aductores. Y exhalas, tal vez te inclinas un poquito más hacia abajo. Te inclinas, no. Te bajas un poquito más las caderas. Inhalas, aprietas esas piernas. Y exhalas, bajas un poquito más. Muy bien. Exhalas, apunta los dedos del pie hacia adelante. Puedes acercarlos un poquito más. Y vamos para Malasana. Puedes traerlos completamente juntos. O puedes separarlos un poco más. Rodillas separadas. Los talones quieren apuntar hacia abajo, pero no tienen que tocar el piso. Si necesitas, puedes poner también unos bloques detrás. Obrir más tus piernas. O no bajar tanto. ¿Listo? Incluso puedes sentarte encima de un bloque. Si lo necesitas. Empuja esas rodillas hacia atrás. Sintiendo la apertura. De las caderas. Sigue respirando. Y lentamente vas a volver a tu postura del niño. Para cerrar aquí esta práctica rápida, pero buena para empezar la mañana. Pies juntos, rodillas separadas. Asegúrate de sentarte bien en tus talones. Y de ahí sí, llevas tu torso hacia abajo. Recordando la opción de un puño encima del otro. Voy yo a cerrar con esta opción, pero siéntete libre de realizar cualquier variación de postura del niño. Inhalando. Inhalando. Exhalando por la nariz. Unos segundos más. Soltando todo aquello que quieras soltar. Relajándote. Tanto mentalmente como muscularmente. Tal vez escuches los sonidos que tengo en estos momentos yo. Pajaritos, el río, la naturaleza. Y te ayuden a relajar. Y lentamente vas a subir tu torso. Sentarte con las piernas cruzadas si quieres. Manos al frente del corazón. Manos al frente del corazón. Piensa en una intención para este día. Visualiza esa intención. Plántala en tu corazón. Para que la recuerdes durante todo el día. Abres tus ojos. Namasté. Espero hayas disfrutado esta práctica rápida, pero buena para empezar la mañana o realizarla en cualquier momento que lo necesites. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en una próxima clase. Namasté. Gracias.